¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya habitada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda con más de 12 años de experiencia ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres dejarte de preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, llama sin compromiso al teléfono 900 120 121 o entra en su página web arrenda.es. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que PSOE y Podemos pretenden sacar adelante ha conseguido unir a todos los sindicatos policiales que el próximo 27 de noviembre se manifestarán en Madrid en contra de esta medida. El cambio de normativa supone dejar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a merced de los violentos que se manifiesten en las calles. Se permitirán las manifestaciones y protestas que se generen de manera teóricamente espontánea. No hará falta comunicarlas a la delegación del Gobierno. Se contempla la posibilidad de aplicar multas en función del poder adquisitivo del sancionado. Se restringirá el material antidisturbios, lo que puede dejar indefensos a los policías frente a los alborotadores. Se cuestionará la veracidad del atestado policial. Se reducirá a dos horas en lugar de seis la permanencia en comisaría para ser identificado. Se limitarán los cacheos y registros personales y se suprimirá la prohibición de toma y difusión de imágenes de los agentes en las manifestaciones y operativos. Cualquiera podrá fotografiar o grabar en vídeo a los policías, lo que cuestionará su seguridad y permitirá mostrarles en actitudes que parezcan negativas sin que se vea la provocación previa o los motivos de su actuación. Para mostrar el rechazo a estas nuevas normas, la manifestación policial del sábado 27 en Madrid puede convertirse en la más multitudinaria que hayan protagonizado los agentes del orden en toda la historia. Tenemos comunicación con nuestro analista Lucio Muñoz. Don Lucio, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Como siempre os digo, un placer estar en tu programa y un saludo para todos. Un abrazo para todos. Lucio, ¿cree usted que esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana deja a nuestros policías a merced de lo que con ellos quieran hacer los violentos en las manifestaciones? Por supuesto, Javier. Lo acabas de comentar tú. Son unas de las… Has comentado algunas de las medidas, hay otras. Pero, por supuesto, no solo eso, sino que es un ataque frontal contra los ciudadanos. Porque, pues con esta ley se permite a los violentos, a los delincuentes, a los ocupas, a inmigrantes ilegales, etcétera, etcétera, pues, digamos, atentar contra la integridad física de cualquier ciudadano sin que la policía pueda hacer nada ni la Guardia Civil tampoco. Y, por supuesto, también es un ataque contra el derecho a esta integridad que tiene cualquier policía y cualquier ciudadano. Pero yo esta ley la englobo en un contexto mucho más general. Es otra de las fases de un golpe de Estado que estamos viendo pasar progresivamente y se está ejecutando, pues, con mucha maestría y eficacia, a no ser que todavía tengamos la posibilidad de pararlo. Porque el objetivo no es otro, y yo lo hemos comentado muchísimas veces en este programa, que destruir la democracia. Ellos necesitan, me refiero al PSOE, que con esta ley, pues, se ha vendido otra vez a sus socios, porque esta ley tiene el sello de Podemos, de la ETA y de los independentistas catalanes, decía que necesitan un caos. Necesitan un caos, en este caso, social. Y, pues, ¿cómo se puede desarrollar o crear este caos? Pues, a través del desorden público, a través de la eliminación de autoridad a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en base a un principio que es la de la legitimidad que tiene el Estado para el monopolio de la violencia. Este derecho es un derecho que todos los ciudadanos tienen a la defensa. Y, por supuesto, pues, es un principio más, digamos, del comunismo, puesto que ellos, los comunistas, en este caso Podemos, porque esto es una idea que tiene Podemos desde hace mucho tiempo, pues, eliminan la policía poco a poco, eliminan la Guardia Civil poco a poco, y cuando tienen su dictadura comunista ya instaurada, pues, evidentemente, crearían una policía política al servicio del Partido Único, que es el objetivo, uno de los objetivos que tiene esta ley. A largo plazo, evidentemente, eliminar los cuerpos y fuerzas que están al servicio del Estado y de los ciudadanos, y imponer una policía política al servicio del Partido Comunista. Por supuesto, también lo podemos ver desde otra perspectiva, es la lucha de la calle, que en este caso el PSOE siempre ha ganado, y que, evidentemente, pues, esta ley, en el caso que pierdan las elecciones, si se convocan en algún momento, pues, tendrían todo su ejército de delincuentes, de ocupas, de inmigrantes ilegales, etcétera, etcétera, de violentos, al servicio del PSOE y en contra de un posible gobierno de centro-derecha. Esto es, a grandes rasgos, pues, los objetivos que persigue esta ley a largo plazo, Javier, desde mi humilde punto de vista. Y es también, don Lucio, me imagino, una clarísima concesión a sus socios comunistas de Podemos, algunos de cuyos dirigentes están condenados precisamente por agredir a los policías, e incluso el propio Pablo Iglesias decía aquello de que se emocionaba cuando veía cómo le pateaban la cabeza a un policía, ¿no? Por supuesto. No olvidemos que, pues, hay muchos votantes de Podemos, pues, han sido, pues, digamos, incluso ciudadanos de un nivel socioeconómico, pues, digamos, de alto nivel o de medio nivel, pero las bases de Podemos, de los colectivos de los que se nutre Podemos, pues, son, básicamente, delincuentes, delincuentes, ocupas, son violentos. Ellos mismos pertenecen a ese colectivo antes de ser políticos y defienden todavía, pues, a estos colectivos que son los que les votan o, si no les votan, les apoyan. Los inmigrantes ilegales también, por supuesto. Por tanto, tienen que cuidar a los colectivos que mantienen a este partido y que les pueden apoyar en el futuro. Pero los ciudadanos estamos asistiendo autónitos a una pérdida progresiva de derechos. A nivel económico, esta hacienda, que está, pues, saltándose la ley constantemente y arruinando, sobre todo, a los autónomos para mantener este sistema malévolo. Y ahora, a través de la ley de seguridad ciudadana, pues, quieren debilitar la sociedad, quieren debilitar a los ciudadanos porque necesitan una sociedad débil e indefensa para instaurar una dictadura tal y como ellos quieren. En el futuro esperemos que no la consiga. Y también, por supuesto, pues, no olvidemos que están potenciando la ley de memoria democrática. Para ello están reescribiendo la historia a su manera y conveniencia. También ahora quieren derogar la ley de amnistía. Para eso tienen que hacerlo de manera ilegal y saltándose la Constitución. Y también esta ley de seguridad ciudadana, que, por supuesto, pues, nos elimina derechos a todos los ciudadanos, convierte a la policía y a la Guardia Civil en, pues, figura meramente, digamos, pura calcamonía y otorga fuerza y poder a delincuentes y violentos. Esta es, pues, como decía al principio, pues, estamos asistiendo a un golpe de Estado progresivo y estas son leyes que, básicamente, pues, están apoyando, pues, la ejecución de este golpe de Estado que, como no echemos a toda esta gentuza con perdón, pues, evidentemente, la sociedad española va a acabar muy mal y dentro de una dictadura comunista. Pues, ya lo sabe, el próximo día 27 de noviembre, todos en Madrid en la manifestación y en apoyo de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en contra de esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Don Lucio Muñoz, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, Javier, a ti, por supuesto, y a todo el equipo de Distrito TV. Un abrazo para todos. Feliz fin de semana. Buen fin de semana. Don Luis, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que este gobierno, fundamentalmente conformado, como bien dices, por elementos comunistas, como según la vicepresidenta García y por otro señoría de ministro y tal, tenía dos enemigos, digamos, un poco que son dos enemigos que sustancialmente siempre han sido los enemigos de los adversarios. Yo creo que más enemigos que adversarios de la izquierda en este país y de la extrema izquierda, que es la judicatura, porque se piensan que todos los jueces son fachas. Cosa que no es cierta. Pero bueno, pero se lo piensan. Se lo pensaban en el periodo de la transición, del comienzo de transición, que antes hablábamos, y se lo siguen pensando en la actualidad. Es decir, toda la persona que vista una toga, salvo aquellos que pertenezcan a jueces y juezas por la democracia, son los fachas, evidentemente, y las fuerzas de orden público. El enemigo va a estar... Al menos ya usted ha marcado una diferencia. Todos aquellos jueces que no sean de su asociación. Claro, claro. Eso es evidente. Y con la policía, con las fuerzas de orden público, pasa exactamente lo mismo. Entonces, quiero decir, un gobierno que va contra su propia policía, que resulta sorprendente también, porque ahí luego tenemos un personaje absolutamente peculiar que ha resistido a la crisis de gobierno que hemos tenido reciente... Bueno, ya han notado recientemente, pero que se tuvo, que es el ministro del Interior, Marlaska, que es muy peculiar. Pero bueno, pero en cualquier caso, cualquier incidente, cualquier situación que se viva por parte de las fuerzas de orden público, los miembros del gobierno, del gobierno central, ya no digo del gobierno local, o del gobierno autonómico, como el señor Kichi, que ayer salió diciendo que si no quemamos... Ahora lo haremos de Kichi, sí. Si no quemamos, no se van a enterar, no ya en el gobierno, sino en Madrid. Miembros de este gobierno, a través de las redes sociales o a través directamente de declaraciones a los medios de comunicación, se ponen en contra de las fuerzas de orden público. Y eso, afortunadamente, nuestras fuerzas de orden público son absolutamente profesionales y hecho. De hecho, no es una opinión, es un hecho. Es decir, la evidencia es que, si no me equivoco, esta semana pasada salieron los datos de la comisión de delitos y habían bajado sustancialmente, menos desafortunadamente, los delitos de ámbito sexual. Pero habían bajado sustancialmente. Mire, le pongo un ejemplo mucho más frívolo. Fíjese si son profesionales nuestros policías y guardias civiles que cuando les ordenaron custodiar la casa de Pablo Iglesias, lo hicieron a la perfección. No tuvo ningún problema en el inquilino de esa relación. Un gran ejemplo, un gran ejemplo. Entonces, yo creo que es verdad que no vamos a llegar, afortunadamente, a lo que dice el señor Muñoz, de llegar a, esperemos, vamos, a una dictadura comunista, pero sí es verdad que es muy demoledor sentirse no respaldados por aquellos que tienen que ser los primeros que respalden a las fuerzas de orden de este país, las fuerzas públicas de este país, que es el gobierno de la nación. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, mi respaldo pleno, absoluto, enérgico, categórico a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de este país. Un país democrático, avanzado, un país que garantiza los derechos y las libertades públicas de los ciudadanos y que comienza a confundir conceptos rudimentarios que me empiezan a preocupar seriamente. El concepto de orden público no es lo mismo que el concepto de orden político. Y hay una parte de la izquierda que, curiosamente, mimetizando al franquismo, lo empieza a confundir. Orden político y orden público. La seguridad interna, igual que la seguridad externa, nace, bueno, nace luego en la Edad Media, pero sobre todo en los estados liberales en el siglo XVIII. Que haya unos cuerpos o unos empleados, dependiendo del Estado, que garanticen que se eviten situaciones de inestabilidad interna, violentando las leyes de orden público interno, es que ha existido y existe en todos los estados modernos desde hace dos siglos y medio. Lo digo porque alguno, yo creo que no ha pasado por la facultad o algún tipo de izquierda, desde luego en algún sueño húmedo de verano se ha debido perder y no se ha enterado de lo que es habitual en cualquier Estado moderno desde hace 250 años. ¿Qué ocurre? Que mediante, en nuestro país, hay una parte de la izquierda que digirió mal el tardofranquismo y sobre todo la transición y se enquistó en un mensaje antimilitarista y antifuerzas y cuerpos de seguridad que todavía perdura en algunas generaciones nuestras y que se ha transmitido a algunos jóvenes. Vamos a ver. Que durante el franquismo hubiera una policía política, claro que la había, pero es que estáis queriendo convertir esto en una policía política también. Que por supuesto que hubo un intento de asalto, y lo hubo, no un intento, hubo un asalto al Congreso de los Diputados con la Guardia Civil, claro que lo hubo, pero que eso no condena ni a la Policía Nacional ni a la Guardia Civil a un estigma permanente que son grandes profesionales, que nos garantizan la seguridad de la casa de los vicepresidentes comunistas del gobierno, que garantiza la seguridad de todo el mundo, que garantiza la seguridad del Ayuntamiento de Cádiz. Kichi, que tienes a la policía protegiéndote. ¿Qué? Kichi, que lo que no puede ser salir con un megáfono siendo alcalde de Cádiz, incendiando a la sociedad y a la vez luego yéndote en un coche oficial o que te estén protegiendo cuando vas al campo de fútbol, al Ramón de Carranza. Eso no puede ser. La coherencia tiene que ser absoluta. La izquierda ha perdido la coherencia, pero por lo menos que no perdamos los conocimientos y los conceptos básicos. El orden público va a existir siempre, pero porque es normal, es la vida en convivencia. Podremos estar más o menos de acuerdo con las normas del orden público. Y la policía está llamada a cubrirlo. Y en la medida en que desprotejamos a la policía, nos desprotegemos el orden público y nos desprotegemos nuestro sistema de derechos y libertades. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que acabo de escuchar. Creo que la ley de seguridad ciudadana, como su propio nombre indica, tiene que estar dirigida a garantizar la seguridad ciudadana. La mal llamada ley Mordaza, que no tiene nada que ver. Nada que ver. Tenía sentido la ley Mordaza, ese nombre para la venezolana, que es como se bautizó, pero que la izquierda quisiera bautizar esta ley de seguridad ciudadana como ley Mordaza, no tiene ningún sentido. En cualquier caso, la seguridad ciudadana, lógicamente, implica que tiene que haber unas instituciones que garanticen esa seguridad. Esas instituciones, a su vez, tienen que tener garantizado el poder realizar su trabajo y el tener la confianza, tanto de la sociedad como del gobierno, para poder trabajar con normalidad. Entonces, todo esto que quieren hacerles, de quitarles autoridad, en el fondo, el espíritu de esta ley es como que pone en el mismo plano al delincuente que al agente de la seguridad. Ni siquiera, yo creo que deja en mejores condiciones al delincuente y al alborotador que al propio agente. Porque la gente, como se extralimite en alguna de las funciones que le vienen a limitar ahora, se va a enfrentar a un serio problema, mientras que el alborotador violento va a salir absolutamente impune y con mejores condiciones de las que hay ahora. A mí una de las cosas que me ha llamado la atención ha sido que, después de identificar a un sospechoso en comisaría, que solo van a tener dos horas de plazo para ello, no las seis que tenían antes, bueno, tal. Después, les tienen que llevar al lugar en el que les detuvieron. En el que han sido detenidos. O sea, tienen que hacer de taxistas. Hasta ahora contaban con seis horas y en ocasiones, hasta se les quedaba corto ese plazo, puesto que si era por la noche, cuando están los juzgados cerrados, y en ocasiones hacía falta cotejar algún tipo de informe o determinado tipo de institución, tenían que alargar lo más posible hasta que abriesen determinadas dependencias. Ahora, en dos horas, es que apenas les va a dar tiempo, desde el momento en que firman la ficha de entrada, hasta dejarles ya en el lugar donde han sido detenidos, llevándoles en coche nuevamente a este sitio. Es decir, que apenas van a estar hora y cuarto en las dependencias policiales, con bastante poco tiempo para ser identificados si no colaboran. Yo creo que para hacer una buena ley, en todos los ámbitos, lo principal es escuchar. Y escuchar a los interesados. A los que están todo el día, las 24 horas, al pie del cañón. Los policías. Porque ellos son los que saben cómo pueden hacer bien las tareas que tienen encomendadas. Y de eso se trata, de escuchar. Y de no ser sectarios. Y de pensar en el bien de... Vamos, parece que estoy hablando como para niños pequeños, pero es que son cosas tan elementales, ¿no? Pensar en el bien común, en elaborar normas y leyes que redunden en beneficio de todos, que no sean sectarias. Yo creo que esta ley es sectaria. Y por eso la policía, que se ha sentido desautorizada, y la Guardia Civil se han sentido desautorizados, se revelan con el sentido de la disciplina que ellos tienen. Porque para que vayan a ir a manifestarse, tienen que estar verdaderamente preocupados por el futuro de su trabajo. Porque si no, no saldrían. Porque ellos tienen un sentido muy estricto de la disciplina. Me parece muy grave lo que está pasando. Sí, pero vuelvo a decirte, Ana, a mí me da la sensación de que no se fían. Es decir, es que no se fían de nuestras fuerzas armadas, ni de la policía, ni de la Guardia Civil. Evidentemente, claro. No se fían, entonces, como tal, intentan condicionarles. Porque, digamos, un poco, en gran medida también, su sustento de votantes, muchos de ellos, desafortunadamente, son gente que está en contra de las normas establecidas en la sociedad, en las que nos permiten algo que nosotros no nos damos cuenta del valor que tiene, y, en cambio, nos lo están diciendo continuamente todos los latinoamericanos que se están viniendo aquí a vivir. Yo ayer, antes de ayer, hablaba con un venezolano, lleva 13 años aquí viviendo, pero han venido muchísimos venezolanos con un venezolano, y le preguntaba por qué en vez de irse a Estados Unidos, a Estados Unidos, a Miami, que lo tienen a tres horas, y no a doce o a diez, como lo tienen aquí, por qué se venía aquí a España últimamente toda la gente que tenía medios, e incluso aquellos que no tenían medios. Y me decía dos argumentos. Uno, la tranquilidad que produce estar aquí, es decir, la seguridad que sus hijos, por primera vez algunos salen a las calles, vuelven a las cuatro de la mañana, y ellos están tranquilos, y los niños muchos más, mucho más, y luego porque en la sociedad americana es una sociedad muy competitiva y no tienen la vida social que tienen aquí, es decir, las relaciones sociales que tenemos aquí. Entonces, ese valor de la seguridad que está fundamentado en la profesionalidad de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, lo ponen permanentemente en duda esta gente, lo ponen en duda los ministros más extremistas, pero que ya, digamos un poco, ya se pierde un poco, ya no se sabe quiénes son los más extremistas, y los socialistas son los propios de Unidas Podemos, lo ponen en duda permanentemente, porque siempre el malandro, el delincuente, el mamantero, no sé qué, siempre tiene alguna razón, que es el que ha sido un sojuzgado, se ha perdido un poco por el influjo de la sociedad, esas cosas que se dicen, esos mantras que se dicen, que son muchas veces, la mayor parte de las veces falsos, justifican cualquier acción en contra de las fuerzas de la República. Y por último, yo creo que la dimensión de la muestra de enfado que van a tener esos policías, la vamos a ver en la manifestación del día 27, es decir, vamos a ver el nivel de participación que va a tener esa manifestación y, consecuentemente, el nivel de enfado. Y habría que resaltar muy brevemente, que se me ha olvidado decirlo, y creo que es importante que lo tengamos en cuenta, que las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad del Estado tienen un prestigio enorme en la sociedad. O sea, si lo comparamos con el prestigio de la clase política, por ejemplo, es que le da un millón de vueltas. Según las supuestas sociológicas, siempre son entre los más valorados, tanto nuestros militares, como la Guardia Civil. Por lo tanto, digo yo, que por algo será. Pero fijaos que la izquierda en España lleva 40 años, y sobre todo en esta última etapa más, cabalgando en el tigre de la descomposición de lo que son los fundamentos de los Estados modernos. Quiero insistir en eso, porque, lo decía muy bien Luis, atacan a los jueces como si los jueces fueran una especie de poder vengador. Es que los jueces aplican el derecho. Yo vengo del mundo del derecho. Y por tanto garantizan la justicia. Garantizan la justicia, garantizan la aplicación de las normas, y si alguien no está de acuerdo, se impugna y se casa a una sentencia. Es que no pasa absolutamente nada. Con todos los errores que pueda haber, pero que los errores son marginales, que no estemos creando aquí una especie de complot permanente de que los jueces se equivocan sistemáticamente, que no es verdad. En segundo lugar, los ejércitos, como si los ejércitos fueran organizaciones represoras y represivas. No es verdad. Garantes de la paz. Defensivamente. Son defensivas. Fundamentalmente defendiendo, colaborando en la paz, y deberían estar fundamentalmente intentando evitar las presiones en frontera en los países que sufren fronteras. Presiones en frontera, como hacen los ejércitos durante 300 años. Es que no ha habido otra. Es que esto no ha cambiado. Y dos, y luego están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que velan por la paz interior. Por lo tanto, si ya cuestionan a los jueces, cuestionan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuestionan a los militares, ya solo queda cuestionar la otra pata que soy la que represento yo, a los inspectores de Hacienda, a la Hacienda Pública, que la van a acabar cuestionando. Eso es más cuestionable. No, bueno, no, no, porque Hacienda somos todos, salvo Montero. Ahí coincido. Ahí coincido. Mira, coincidimos, por fin vamos a... Porque la asencia tributaria aplica unos criterios un tanto discutibles. Y luego, una cosa que lo sepa todo el mundo, si eres pobre, patea a un policía, te va a salir barato. Como sea rico, no pates. Porque se introduce el principio de proporcionalidad en las multas. Algo que no ocurre en ningún país, ni siquiera en América Latina, yo he visto esto. A mismo delito cometido, una persona con ingresos inferiores a 1.500 euros abonará la mitad de la multa que otra. Es decir, que el precio de la patada de Alberto Rodríguez cuando deje de estar en el Congreso de los Diputados va a ser más barato que el precio de la patada de una persona que evidentemente no la dará, que tenga una renta de 100.000 euros al año. Así es. En fin, veremos en qué acaba, ya lo saben. Próximo día 27 de noviembre, gran manifestación en Madrid en apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en contra de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que deja a nuestros policías a merced de los violentos. Se ha hablado mucho de Kichi. Vamos a hablar de él. Después de una pequeña pausa, porque vamos a hablar de las protestas que se están produciendo en el sector del metal en Cádiz y también de esa oleada de protestas y manifestaciones que está amenazando con amargar el final de año al presidente del Gobierno. Una pausa y les contamos. Una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¡Gracias! 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 Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo, que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte. De Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7 mil vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconechi no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. En estos tiempos de pandemia hemos vivido confinados en nuestros domicilios con muchas obligaciones que se nos juntaban. El teletrabajo, atender a los niños, los deberes, las labores caseras, la compra... Muchas obligaciones que nos pueden estresar o incluso afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural. Un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran nuestro estado de ánimo. Así que relajate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual en Parafarmacias Mundo Natural. Aunque si quieres puedes obtenerlo directamente en su página web para farmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446000 Quédate en casa con Calm Plus es de Mundo Natural. Pedro Sánchez se enfrenta a un invierno caliente y no precisamente en el plano meteorológico porque ya anuncian frío y nieve sino en materia de conflictividad laboral. Sus constantes subidas de impuestos sus medidas que ahogan a las empresas y la mala gestión de su gobierno que a pesar de la crisis sigue sin recortar gastos de la administración y destinando dinero público a fines ideológicos ha colmado la paciencia de los ciudadanos que ven peligrar su subsistencia. Una oleada de huelgas movilizaciones y protestas amenaza con amargar el final de año al presidente del gobierno. Les hemos hablado ya de la manifestación convocada el próximo día 27 de noviembre en Madrid por los sindicatos policiales contra la reforma de la ley de seguridad ciudadana que deja indefensos a los agentes ante la violencia de los alborotadores callejeros y amenaza a la seguridad ante los ciudadanos pero no es el único sector que levanta su voz contra el gobierno. Los camioneros y transportistas ante la subida de los carburantes los nuevos impuestos ligados a la emisión de CO2 y la viñeta para implantar el peaje en las autovías han convocado paros para los días 20, 21 y 22 de diciembre lo que amenazará a los suministros para Navidad. Su protesta coincidirá con la huelga de cinco días entre el 24 y el 31 de diciembre de algunos supermercados y también con las movilizaciones ya previstas también en el sector agrario castigado por la subida por los costes de producción. La huelga en el sector del metal gaditano ha continuado hoy por quinto día consecutivo. Las principales fábricas están paradas y las carreteras cortadas con fogatas. La negociación entre patronal y sindicatos está bloqueada. Cádiz como saben es la segunda provincia con más paro de España solo por detrás de Huelva. Y el alcalde de la ciudad el podemita José María González Kichi recurriendo a la demagogia se ha disfrazado de obrero y ha salido de su enmoquetado despacho oficial megáforo en mano para decir a los huelguistas que él es un obrero como ellos. Hemos tenido que meterle fuego para que en Madrid se fijen que nosotros eso es una lástima. Eso es una lástima eso sí que es violencia. Que una persona que una persona no pueda ir a la mutua y tenga que ir al hospital diciendo que el accidente lo ha tenido en su casa eso es violencia. Que un trabajador dermeta que un operario no pueda coger vacaciones sin miedo que lo despidan eso es violencia. La pura demostración de la demagogia ver a un alcalde diciendo que hemos tenido que meterle fuego para que en Madrid se fijen en nosotros. Pues si el alcalde se dedica a incendiar su propia ciudadan malamente. Muy malamente Chirigota o Jota para que no haya ningún conflicto territorial año 2021 este es el alcalde de Cádiz. Este es el alcalde de Cádiz. Por cierto Madrid a ver Kitsi ¿quién te tiene que ver en Madrid? Yolanda Díaz que es de tu partido ¿quién te tiene que ver? La propia Yolanda Díaz que va a las manifestaciones a favor de Alcoa y se manifiesta contra sí misma pero ¿de qué vais? Pues que estáis protestando contra vosotros mismos ¿qué es eso que se llama Madrid Kitsi? ¿qué es Madrid? El gobierno central pero ¿quién gobierna en el gobierno central? Desde hace tres años Kitsi a ver si pasas a ser un cachas y dejar de ser un Kitsi porque ya va siendo hora de acabar con esto es que esto es una tomadura de pelo es que es patético o sea es que ya sois cómicos es que ni Esteso ni Pajares haría una película con vosotros toda la segunda parte de los vingueros pero ¿cómo poder decir que Madrid se tiene que dar cuenta? ¿qué es Madrid Kitsi? ¿qué es Madrid? Yolanda Díaz Joné Belarra es Madrid ¿qué es Madrid? A ver si Ayuso tiene la culpa también de lo que pasa en Cádiz a ver si también tenemos un problema ahora mismo de dislocación intelectual y lo que es más importante a ver que en este país lleva gobernando tres años la izquierda española lleva tres años gobernando la izquierda española que nos habéis enterado todavía algunos que además vivir de esto de eso y de ir al campo de fútbol vivís de eso y de la fiesta no vivís de otra cosa y ya va siendo ahora porque las personas que somos serias que ejercemos la actividad política estamos ya cansados yo el debate cultural de las ideas lo puedo tener el debate de la estupidez humana ya me cuesta más porque primero en este país ya ha llegado un momento que hay que empezar a distinguir lo que es verdad y mentira y ya cuando llega lo grotesco ya es que da igual este señor es grotesco este señor viene aquí un comisario europeo y lo ve y vamos a decir una cosa clara estos meses que eran los meses del rebote económico los meses de la recuperación económica los meses del fondo europeo resulta que toda España se va a ir a la calle pero Calviño que estáis haciendo pues eran los meses buenos no era el año que íbamos a crecer al 9,8% y al final vamos a crecer al 4,9% una diferencia de 5 puntos ojo me acuerdo en mi época de gobierno cuando yo era secretario de Estado nos equivocábamos por dos décimas y vamos salía Kichi y no con el vamos para darnos con el golpe con el megáfono ahora se equivocan por 60.000 millones de euros y no pasa absolutamente nada sale Kichi a protestar contra sí mismo pero Kichi si es que eres como el conejo del país de las maravillas métete aparece y desaparece y ríete delante Yolanda Díaz no delante de los españoles bueno lo primero que a mí me sugiere estas imágenes es la sorpresa de que por fin digamos un poco los sindicatos y los trabajadores se movilizan se movilizan por un convenio provincial realmente lo que están negociando ahí es el convenio provincial del metal si no me equivoco que tienen bastantes industrias pero tenían que ser sensatos en ese sentido es decir la negociación siempre son duras pero vivimos en un mundo muy complejo con la globalización y las situaciones que se viven en estos momentos que no tienen piedras fundamentalmente contra sus propios tejados porque muchas de las empresas sobre todo las grandes que están allí en la provincia de Cádiz son empresas internacionales pero te recuerdo que esto no es más que la punta del iceberg hoy se han juntado también movilizaciones de los agricultores ganaderos peluqueros los camioneros y transportistas están ya movilizándose para los días premios a navidad hay otros sectores que se van a sumar a las protestas y no es por un convenio colectivo sino en el caso de los camioneros y transportistas pues ya lo sabes el precio de los carburantes los impuestos ligados con la emisión de CO2 y la nueva viñeta el hecho de hacer pagar peaje por utilización de las autovías que les encarece enormemente su trabajo por eso te digo quiero decir que a mí lo primero que me sorprende esta movilización al margen que sea un poco local es fundamentalmente que por fin ya se están movilizando las clases trabajadoras ante un gobierno de ineptos y que ha llevado a este país al margen digamos un poco de la situación que está fuera del control de cualquier gobierno que es evidentemente la pandemia sanitaria a llevar la peor gestión que se ha hecho en este tiempo tan terrible en comparación con otros gobiernos no sabía yo lo de los peluqueros y no me extraña porque así le luce el pelo a este gobierno no me extraña que los peluqueros también se manifiesten ¿sabe usted la de electricidad que consumen en una peluquería? claro es una barbaridad secadores y todo eso pero por eso te digo quiero decir que es que llevamos ya bastantes semanas yo creo que ya meses con los índices de precio de la luz en cifras estratosféricas quiero decir y no había saltado nadie es decir están negociando los sindicatos grandes que si esto hubiera pasado si esto hubiera pasado esto y lo que ha venido detrás anticipadamente con un gobierno conservador con un gobierno del partido popular ha sido tremendo es que no podemos dejar de verlo y luego eso que es decir toda la sociedad está bien que se critiquen las actuaciones del gobierno y aquellos y aquellas que son una gestión deplorable y que yo creo que tienen tienen recursos el gobierno central para variar determinadas situaciones que ya las olvidamos como la actualidad nos desborda y nos abruma es decir nos olvidamos de que seguimos pagando yo no sé hoy pero estaremos pagando en ciento y pico cerca de doscientos euros del kilovatio y esas cosas que en definitiva repercute aunque son cifras macroeconómicas repercute en el bolsillo hemos vuelto a subir por encima de los doscientos euros por eso te digo que es el megavatio ahora no, yo lo que creo es que al final la propaganda del gobierno está chocando con la realidad o sea la realidad pues al final se impone se impone entonces ese eslogan tan barato y tan superfluo de no vamos a dejar a nadie atrás pues no es cierto no es cierto y el gobierno en mi opinión está desbordado por las circunstancias porque efectivamente hay múltiples factores que están haciendo que la situación económica de las personas de las familias sea cada vez peor y cada vez más es que el gobierno no está cumpliendo nada nada fíjese en el volcán de la palma que ha cumplido dos meses ya de erupción y los damnificados no han recibido todavía ni una vivienda no han recibido todavía las ayudas y estamos hablando de una cuestión ante una tragedia natural claro claro sí 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 una emergencia absoluta nacional y las huelgas y las huelgas pues efectivamente se plantean porque porque esos sectores bueno quieren defender sus derechos y consideran que a través de los sindicatos o a través de las negociaciones con la patronal etcétera no no obtienen los resultados que ellos quieren bueno pues están en su derecho de de protestar evidentemente pero esto lo que está poniendo en evidencia es la mala gestión de este gobierno y que las mentiras siempre tienen las patas muy cortas sí pero lo que decía Mario cuando protestan perdón me voy a un segundito lo que decía era que cuando protestan por ejemplo estos trabajadores y sale un representante de una institución que allí tiene un peso importantísimo como es el alcalde de Cádiz no habla del gobierno central habla de Madrid para que se identifique con Ayuso probablemente o que se identifique con no sé quién con estas cosas que están utilizando contra no solamente contra la presidenta de la Comunidad de Madrid sino que están utilizando contra todos los madrileños es decir no hablan de que las protestas es porque se sienten o se pueden sentir desamparados ante la negociación que están llevando por parte de lo que supuestamente son sus avaladores que son el gobierno de centro de izquierda y de extrema izquierda sino contra Madrid vamos a hablar ahora de los peluqueros y a los esteticistas de este país porque no se manifiestan exclusivamente por el tema del precio de la luz es que propusimos el año pasado y Vox también nos respaldó una bajada del IVA del 21 al 10% y la vetó el gobierno una vez que se había aprobado en el Congreso los diputados decidió ejercer el derecho de veto que le confiere la Constitución y el reglamento de la Cámara la tramitación de la ley de presupuestos al gobierno el sector está que se come en las paredes porque una vez que había sido aprobado y había mayoría suficiente fue el gobierno el que lo vetó bueno es que en realidad la mejor manera de ayudar económicamente a todos a los a los empresarios a los autónomos en general a la economía la mejor forma es reduciendo los impuestos y no ingresando más para luego repartir arbitrariamente porque ellos lo que quieren es eso aumentar los impuestos pero disimulando haciendo como que no y luego usar ese dinero para comprar voluntades no si realmente quieres ayudar a la economía no no las fixies no las fixies impositivamente da facilidades para que para que puedan autónomamente los agentes económicos desarrollar su actividad sin que tengan la presión de un de un estado recaudador que además mal utiliza el dinero que recauda porque lo utiliza con fines absolutamente bueno pues ideológicos e interesados ellos parten de algunos postulados que son falsos pero son falsos ya no ideológicamente es que son falsos ontológicamente filosóficamente metafísicamente vamos a ver en primer lugar que siempre hay que hacer crecer el gasto público no es cierto es que efectivamente no es cierto escriba antes de ser ministro cuando era presidente de la IREF dijo expresamente y lo defendió durante años que había un gasto improductivo en España en el presupuesto del estado de 30.000 millones de euros ese gasto se ha cronificado cuando está el partido socialista porque no han quitado absolutamente nada pero de verdad no podéis quitar los 30.000 millones pero vamos a ver esa especie de doctor Jekyll y Mr. Hyde que es el señor Escribá bueno Marlaska ya se ha transformado Marlaska con K y eso ya no tiene solución pero lo de Escribá todavía me sorprende porque es que es un cambio que realmente no sé cómo duermen estos señores por la noche pues si antes decías una cosa y al año siguiente porque te has convertido a la política socialista cuando eras un tecnócrata ahora resulta que dices lo contrario y luego dos ellos siempre parten del principio de que hay que incrementar la presión fiscal no los ingresos fiscales crecen ya hablo ahora como inspector de Hacienda y como he hecho algún modelo financiación autonómica cuando crece la riqueza claro porque cuando crece la riqueza hay más empleo y por lo tanto hay más bases hay más cotizantes porque cuando crece la riqueza hay más impuestos de sociedades porque cuando crece la riqueza hay más impuestos sobre la renta de las personas físicas pero si encima no crece la riqueza y os dedicáis permanentemente a subir la presión fiscal la economía se hunde pero si es que es de cajón si es que esto lo sabe cualquier niño hasta lo puede saber Belarra si se le explica de manera tranquila una tarde Belarra o Garzón para que no haya problemas de género que ya me lo estoy viendo venir que estos además de seguida lo confunden absolutamente todo pues tiene razón y luego quiero decir los datos macroeconómicos son malos pero son malos a nivel internacional el tema de la inflación que estabas tocando al principio de la tertulia pero son extremadamente malos aquí extremadamente malos es decir la inflación es la más alta de los últimos 29 años casi 30 años 5,5 los precios disparados pero por encima de la media europea por encima de la media europea que la media europea lleva a países como Polonia como Chequia es decir como países que no son Alemania para entendernos y Alemania tiene una pero sin embargo nuestro Producto Interior Bruto crece menos de lo esperado es decir que todas las variables son negativas es decir todas las variables están exactamente igual que las variables que gestionaron en el tema de la pandemia sanitaria es decir eso no lo dicen los medios de comunicación digamos conservadores ni lo dice la oposición lo dicen estamentos internacionales que dicen que la gestión de la pandemia en España fue lamentable absolutamente lamentable y lo está siendo la gestión de esta pandemia económica y luego tenemos es decir y luego tenemos una variable nacional que es tremenda que es el dirigir esfuerzos que tendrían que ser dirigidos a reconvertir un poco la situación en la mala situación económica o mirar simplemente al futuro la redirigimos a gastar el gobierno a esto me refiero la dirige en gastar energía haciendo el tema de la ley de la amnistía o reconviniendo el cuelgamuros y el valle de los caídos o pensando en cómo va a ganar la guerra después de 85 años cuando la perdieron es que es inaudito de verdad es inaudito no nos damos cuenta no nos damos cuenta porque hemos entrado en una dinámica desde hace tiempo como nos pasa con los nacionalistas que decía Ana quiero decir hemos ido asumiendo cosas permanentemente que ya consideramos normales con este gobierno pasa igual es decir es que no es que tenemos el 142% de deuda pública si no me equivoco 123% 123% que ha supuesto un incremento de 5.230 euros de deuda por cada español en dos años eso es una barbaridad al joven que le dan 400 euros que sepan que todavía le deberían dar 4.800 euros más para compensar toda la deuda que se ha generado por cada uno y luego está siempre utilizando este gobierno una especie de naipe que tiene que dice tener en la bocamanga que es los fondos europeos pero los fondos europeos que en principio se gestionaron en el año 20 estamos a finales del 21 y yo no sé muy bien dónde están dónde están en el año 21 estamos en noviembre el mes de noviembre del 21 y iban a llegar 120.000 millones se les llenaba la boca de esos dineros en plena confinamiento en plena pandemia al señor Sánchez yo sinceramente hombre yo no tengo que verlo individualmente pero me refiero colectivamente dónde están dónde están te voy a añadir una cosa Luis y voy a enmendar la primera vez que enmiendo en este programa Javier a ver qué error hemos cometido no, no, no es esa especie de dicotomía entre leyes ideológicas y economía no no son cosas distintas porque la política económica también es ideológica ya y cada vez más y cada vez más ese es el tema porque cuando alguien sube los impuestos permanentemente es ideología fiscal cuidado una es la ideología esta que no tiene nada que ver con la pasta que también suele tener que ver con la pasta generalmente a medio largo plazo y luego está la ideología fiscal la ideología económica porque eso generalmente esa dicotomía se está planteando en términos curiosos pero fijaos sí que es liberalismo frente a internacionalismo efectivamente porque a mí cuando dicen no, es que las leyes ideológicas todas son ideológicas de la derecha y de la izquierda o sea, yo no voy a prescindir del debate cultural de ninguna ley todas las económicas también evidentemente ahora bien y lo ha dicho Luis yo me convertiría aunque fuera 24 horas al comunismo no digo solo 24 horas luego volvería al mundo real si me garantizara la ejecución de los fondos comunitarios porque lo único que le puedo pedir a un gobierno es que ejecute los fondos le pido eficacia ya no le pido ideología le pido eficacia y como bien dices Luis de los fondos que tenían que llegar este año solo se ha ejecutado el 23% los famosos PERTES solo se han anunciado uno y medio y no se han puesto en práctica esos proyectos tractor que iba a hacer como una especie de polos de transformación no franquista sino sanchista en España es que ni siquiera se han aprobado finales del 2021 es que no tengo ni la seguridad de que en el 2022 vengan pero Mario cuando dices que les pides eficacia primero habrá que saber eficacia en qué sin duda en qué en qué van a emplear esos fondos sin duda porque claro si son eficaces en derribar la puerta de Alcalá o en cargarse la cruz del Valle de los Caídos pues que también cuesta dinero pues son muy eficaces para eso son muy eficaces o pagar dos millones de euros a no sé qué 100 escritores que van a encontrar en el extraje y no sabemos qué 100 escritores van a ser luego va a ser una concurrencia competitiva seguro es decir tú 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 a ti te dio los dos millones no lo que tiene que ser es inversiones productivas que es lo que hablabais antes de los 30 mil millones que no son productivos pues ese dinero que llegue de Europa tendrá que ser un dinero que sirva para generar riqueza y que sea productivo totalmente por curiosidad ¿cuánto es el 23% de esos en cifras? el 23% de esos de los fondos de este año aproximadamente se ha ejecutado hasta ahora unos 4 mil millones ¿4 mil? 4 mil ¿4 mil millones? sí de los 23 mil originales pero bueno siempre se ha hablado yo por lo menos las cifras que se han quedado en la ciudadanía eran las primeras cifras que se bajaron eran 120 mil millones sí eran 140 mil repartidos en 70 mil más 70 mil de ayuda directa y de préstamos que todavía no queda claro si los vamos a pedir y de momento está pedido solo la ayuda directa a fondo perdido de 23 mil millones de euros claro no está pedido la otra de los cuales el 80% de los fondos ejecutados son la transferencia que ha hecho el Estado a la Comisión Europea para pagar las vacunas es decir que es una mera transferencia de fondos que no tiene ninguna dificultad de gestión pública yo soy de verdad que he gestionado varias secretarias de Estado y varios ministerios que no tiene dificultad que no han hecho nada que lo único que han hecho es transferir tarde y mal los fondos a las comunidades autónomas que no les ha dado tiempo de ejecutarlo y lo único que han ejecutado es pagar a la Comisión Europea las vacunas no han hecho nada más y cómo puede salir Calviño a decir estas cosas porque de verdad que os pido eficacia que hay grandes empleados públicos que hay 3 millones de empleados públicos en España se les pide eficacia y que los dirijáis correctamente que hay gente muy buena y que además lo haría muy bien si les dejarais hacer el trabajo pues nos quedan dos años y sin ideología y sin ideología aguantará el gobierno hasta el final de la legislatura bueno eso lo venimos preguntando desde el comienzo de la legislatura y aguanta aguanta porque los que sustentan este gobierno no van a tener mejor gobierno que este pero no que te diga no quieren soltar el poder no no son o sea son exagerados extremistas izquierdistas pero son idiotas o sea cómo pueden intentar pensarse que este señor Rufián va a a tirar los presupuestos atrás para que venga el PP y Vox por ejemplo hombre por favor es que sería imbécil totalmente imbécil bueno perdona no a lo mejor me equivoco a lo mejor desde el ánimo del nacionalismo piensan que un gobierno de derechas les proporcionaría más argumentos para intentar conseguir la independencia antes porque esta gente es una ciudad no porque hay de turbio pero mientras tanto con un gobierno de izquierdas lo que tienen es la capacidad de prebendas concesiones constantes pero los nacionalistas ahora hay un elemento que antes no existía y ese elemento es Vox y Vox no va a permitir nunca en el caso de que el PP le necesite para gobernar no va a permitir nunca que se hagan concesiones que perjudiquen al interés general de España pero por eso te digo que probablemente los nacionalistas piensen que para sus intereses finales que es la ruptura de España les puede venir mejor para concienciar a sus masas a su gente a su grey que haya un gobierno yo no lo creo ellos lo que quieren es extraer sacar ordeñar que es lo que están haciendo les voy a contar una anécdota de esta semana de la ley de presupuestos que hemos votado que estábamos ciudadanos ahí estábamos votando cada una de las secciones presupuestarias y llegó la Casa Real claro y que hizo Unidas Podemos pues salió el portavoz de Unidas Podemos como si fuera un monárquico constitucionalista de toda la vida defendiendo la monarquía porque había que votar la sección porque si no votaban la sección se caían todos los presupuestos que da igual que estéis reconvertidos que eres un monárquico que eres un monárquico que eres antisindicadista ¿y qué argumentos esgrimía para apoyar esa partida? pues que se incrementa un 7% es una cantidad razonable dentro de lo que es la estabilidad del país y que forma parte de una de las instituciones que da la geostabilidad las instituciones clásicas del Estado y ya está ya habéis votado todos los de Unidas Podemos a favor y los votarán yo me acuerdo el año pasado en pleno cuando votaron dije viva el rey entonces todos mirando hacia abajo claro decir viva el rey pues lo estáis votando pero ¿dónde están vuestros principios? ojo Esquerra Republicana abasteniéndose claro es que hay que garantizar que la sección pase se ponen de acuerdo primero se ponen de acuerdo han votado todo salvo Casa Real que confieso que Bildu no votó Casa Real pero el resto de secciones ha votado Bildu con el Partido Socialista y con el PNV porque les interesa mantenerse porque no hay otro escenario posible y además en dos años pueden hacer barbaridades pueden seguir haciendo barbaridades pueden hacer varias veces la ley esta de la de la amnistía y reconvenir toda la historia de este país la puedo convertir darle la vuelta porque luego luego como pasa el tiempo así como el ritmo del tiempo que vivimos nos hemos instalado en el ritmo del tiempo de internet que es inmediato entonces cuando llegue otro gobierno habrá otros otros anhelos otras necesidades otras obligaciones que permitan que se instale o sea que algunas de las leyes que estos señores han instalado en contra de la opinión generalizada de este país se permanezcan por decirlo por eso es tan importante la independencia del poder judicial porque al final en este periodo aciago que estamos viviendo pues es a lo único a lo que nos podemos aferrar en este momento porque hemos visto que aunque han pasado desapercibidas lo cual es inconcebible pero el tribunal constitucional ha emitido dos sentencias en contra del estado de alarma de este gobierno en este país se puede ser monárquico se puede ser republicano pero lo que no se puede ser es republicano con un megafono por la mañana y luego votar a favor de la monarquía por la tarde a ver si os vais enterando de una vez por todas o sea ya vale de la tomadura de pelo de unidas Podemos no bueno si todo eso todo eso tienes toda la razón pero que la gente no tiene que saber Ana que hay gente que estas cosas no se enteran que hay mucha gente que les vota pensando que son republicanos no no que estéis votando bueno lo que son es posibilistas son posibilistas porque eso no significa que no se quieran cargar a la monarquía por supuesto porque en el momento porque en el momento en que vean la posibilidad de cargársela lo van a hacer sin duda lo van a hacer y eso también nosotros lo tenemos que tener muy presente lo que pasa es que son posibilistas como bien dice son posibilistas y es el poder por el poder están dispuestos a cualquier cosa a cambio de mantenerse el poder no y además piensan bueno ahora porque muchas veces ellos tienen un calendario tienen una hoja de ruta y dicen en este momento esto no es factible no es posible pero dentro de X tiempo lo será y ellos ya tienen establecido sus estrategias para conseguir sus fines pues iremos viendo lo que van haciendo tenemos que impedirlo Ana Velasco muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias a vosotros gracias Mario Garcés por haber estado con nosotros hablaremos de Cayetana otro día otro día otro día de Cayetana solo ¿ha leído usted el libro? todavía entero no bueno he leído mis partes bien ¿y me han parecido interesantes? siempre habrá que leerlo don Luis Magán gracias también por haber estado a ti Javier muchas gracias gracias también a todos ustedes por habernos acompañado pero no se vayan lejos que ahora les dejamos con la película esta noche Un beso antes de morir un thriller romántico que nos habla del crimen cometido por But que asesina a su novia cuando se queda embarazada y no quiere que eso le comprometa en su vida social y hace que todo parezca indicar que ha sido un suicidio pero la hermana de la fallecida no se cree esa versión y empieza a investigar por su cuenta hasta que conoce a un atractivo desconocido que es But se enamora de él sin saber que es el asesino de su hermana no les cuento más disfruten de la película que pasen ustedes un muy feliz fin de semana que nosotros los esperamos el próximo lunes aquí en los Intocables ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!